Y esto es grave, tío, y esto es grave Sí, lo que dices, Fabrice, tienes toda la razón Mucha gente no entiende que hacer dinero siempre lleva mucho trabajo Es lo que os digo, o sea, se está vendiendo, creo, a los chavales La falsa ilusión, la falsa expectativa de eso, ¿no? Con mensajes de, guau, es que si no dejas de ser pobre es porque no quieres Si no eres rico es porque no quieres y no sé qué Y como que te meten la cabeza de que todo es muy fácil, todo es muy fácil, todo es muy fácil Y claro, es muy fácil cuando ya tienes el dinero, ¿vale? Cuando ya tienes el dinero, si no la lías y no se te va la pinza Cuando ya has llegado a ese punto, con dinero, hacer mucho más dinero Es bastante más sencillo que generar ese dinero de inicio Es mucho más fácil, ¿vale? Y vamos, si os lo digo por experiencia, no tiene nada que ver Lo que yo tardé en ganar en mi vida, 10 euros De lo que luego con esos 10 los convertí en 20 O sea, es que tú ves los timings Y a lo mejor para hacer 10 euros tardé esto Y para hacer 20 tardé esto Y luego para hacer otros 20, pues a lo mejor luego ya tardó esto ¿Me entendéis? Y así es como funciona Entonces Claro, si tú entras a internet y te están todo el rato bombardeando Sobre todo, ya digo, para mí los más vulnerables son los chavales jóvenes, tío Para mí eso es lo más vulnerable Porque se aprovechan de que quieren progresar Que quieren llegar a esa vida de los lambos De los barcos, de las chicas, de no sé qué, no sé cuántos Y te lo pintan como muy fácil Volviendo a lo que antes me decíais del tema de los cursos y tal O sea, si algún día te saco un curso No te voy a decir Bueno, mira el lambo, tío, este que me he comprado Tronco, está genial, ¿eh? Bueno, pues fue súper fácil No, 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 te diré Bueno, yo en el curso te puedo dar unas bases Pero si luego tú no lo trabajas Y no te lo curras Como un fucking desgraciado Olvídate De hecho, hay mucha gente que quiere ser rica Que quiere ser millonaria Que quiere conseguir el lambo El no sé qué, no sé cuánto Porque ni siquiera saben lo que hay detrás Para conseguir algo así si empiezas de cero No tienen ni la más remota idea De hecho, te puedo garantizar Y estoy muy seguro De que hay mucha gente Que si supiese lo que tienes que hacer desde cero Para ser millonario Hay mucha gente que no estaría dispuesta a hacerlo No estaría dispuesta a sacrificar Todo lo que hay que sacrificar Para una edad temprana Conseguirlo Más aún Si tienen en cuenta que nada te garantiza que lo consigas Pues mucho que sacrifiques O sea que Hay una explosión, señores Hay una explosión en internet Que yo cada vez que veo Buah Veo ciertas cosas, tío Y yo de verdad, eh Vuelvo a dejar claro No tengo ningún problema con los cursos Ni nada Que parece que me estoy aquí Enfocando a la peña Que hace cursos ¿Sabes? Y no, jolín Pero sí es verdad Que muchos cursos que te venden Vaya cara dura tienes que tener O sea Entras a TikTok Y salen mil vídeos De gente de 17, 18 años Que han ganado 20 euros En el TikTok now Y se creen millonarios Empresarios Empresores Y van diciendo de todo Es que ese tipo de cosas Es a lo que me refiero Que hoy Oye cada uno Que diga lo que le dé la gana Por supuesto Ya es cosa nuestra Ese mensaje Saberlo filtrar Yo te puedo decir Buah tío Tengo una melena Brutal Tengo un pelazo Buah Increíble Tú te lo puedes creer Y decir Buah Es que esto que lleva Nada Es una peluca por encima Alfa tiene un pelazo Tú Te lo puedes creer Es tu cosa Fijar el mensaje Y darte cuenta De que no De que no tengo un pelazo De que estoy más calvo Que una bola de billar Pues esto es lo mismo Que te aparezca de repente Un chaval Con 17 años Diciéndote que eres pobre Porque quieres Uff 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 Cuidado O sea Cuidado Cuidado Sabes A mi esas cosas Yo cuando la veo Digo Como va aquí la peñita Sabes Y luego te pones A lo mejor Que alguno si que he seguido Un poquito más Y te pones a ver Sus vídeos O te pones a ver Un poquito Como focan las cosas Y en dos Tres vídeos Te das cuenta Que esa persona No tiene ni fucking idea De nada O sea No tiene ni idea Es eso Un chaval De 17 18 19 años Que va de millonario Y se está Haciendo millonario Entre comillas Haciendo ver que lo es Sin serlo ¿Me entendéis? No todo el mundo es así Y esto lo matizo No todo el mundo es así Pero la mayoría De esta gente Si lo son Entonces Cuidado Cuidado ¿Vale? O sea Cuidadito Que ahora yo sé Lo que esta gente Me puede responder Y me puede decir Alfa tío El mensaje de que Eres pobre porque quieres Tiene parte de razón Porque hoy en día En internet Tienes la puerta abierta Que ya sé por donde va el mensaje Evidentemente O sea Ellos te lo venden Como que Ahora Como existe internet Si no estás progresando Es porque no quieres Porque hay un montón De oportunidades Y demás Eso es cierto Que en internet Hay muchas oportunidades Es verdad que ahora Es más fácil que nunca En comparación Antes de poder progresar A nivel económico Tienes acceso a más información Tienes todo más a mano Y puedes iniciar cosas Desde internet Simplemente Vale, si Esto es verdad Esa parte es cierta Pero hay gente Que eso no se le ocurre Hay gente que Que no ve la oportunidad O sea Es Que creo que es muy bestia De verdad Ciertos mensajes Que se mandan Creo Creo que es muy bestia Tío La verdad Es mi punto de vista Mi punto de vista Tío Es Es que es una locura Tío A mí me da Me da cosas sobre todo Por eso Porque Pasta, pasta, pasta Te sacan pasta, pasta, pasta Y terminas el curso Y dices Pero vamos a ver Pero ¿Qué me has enseñado? Cuatro frases motivacionales Tío No me has enseñado A analizar nada Desarrollar nada Es que nada O sea Nada Es He pagado Doscientos pavos Por humo ¿Sabes? El dinero llama al dinero Sí, sí Esto Esto David Es la La segunda parte Que he comentado De que cuando ya tienes Un volumen de dinero Tampoco tienes que ser Ningún tipo de experto Para que eso se multiplique Cada vez más rápido Sí, sí Eso Eso por supuesto Pero yo estoy en la parte inicial O sea Cuando tú empiezas Cuando es un chaval joven Que dices Vale Quiero esto en la vida Pa, 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 pa Pero no sé por dónde empezar Qué hacer Qué desarrollar Y es ahí cuando te están metiendo Ese tipo de cursos O ese tipo de mensajes De eres pobre porque quieres Mira yo te voy a decir Cómo se hace tal Y dices Pero amigos Es que tú no lo has conseguido ¿Me entiendes? O sea Tú no lo has conseguido ¿Qué me vas a enseñar? El ejemplo que siempre os pongo No te va a venir Un charcutero A decirte Cómo hacer un mueble De madera El carpintero Será el que te tiene que enseñar A hacer el mueble No el charcutero Pues Esto que es tan básico De entender Hay mucha gente en internet Que no lo entiende Esto tan sencillo ¿Cómo me vas a enseñar A ser millonario? Si tienes 17 o 18 años No tienes trayectoria pasada De nada No has hecho nada Te has iniciado A las redes sociales ya Diciendo que eres millonario No hay ninguna prueba De nada Y te tengo que creer Que lo eres Y que me vas a enseñar Ostras Cuidado Ostras Cuidado Otra cosa Es que te llegue un tipo Yo que sé Como Auron Por ejemplo O te llegue un Rubius O un Grefg O un Willy O un no sé qué A uno de estos O alguien que de verdad Lo ha conseguido Y te diga Oye mira Te voy a enseñar Cómo hacerlo O cómo lo he hecho yo Ea Perfecto O te llegue un inversor Que tenga un track Un track record Bueno De experiencia de años Y te diga Oye mira Se hace así Eso está bien Eso chapo Pero hombre No sé tío Yo ya digo Yo no podría Es como si mañana Te saco un curso De cómo construir un cohete Tío No tengo ni idea De cómo construir un cohete No sé Qué te voy a enseñar Brother O sea Un poco de De ética tío Un poco de Que no todo vale ¿Sabes? Y que repito Que yo mañana A lo mejor Te saco un curso De cómo ser sexy ¿Vale? Pero es que yo soy muy sexy Entonces te puedo enseñar No pero fuera de bromas Hablando del tema del dinero O sea Sí que creo que estoy en posición Y sí que creo que estoy En situación De que lo podría hacer Y que daría un Bueno y más bien De lo que se ofrece Creo que sí que podría dar Una información Útil Realista Que creo que esa es la clave Que muchas veces Se olvida Y joder Que tengo un track record ¿Sabes? Que tío O sea que lo he conseguido De antes Que no lo voy a conseguir En base a enseñarte Cómo conseguirlo Sino todo lo contrario Que ya lo he conseguido Y te digo Cómo lo he hecho Ese es el matiz Que os comento ¿Sabéis? Ese es el matiz Para mí Que todo lo cambia Si ya lo has conseguido Puedes enseñar A conseguirlo Pero conseguirlo A través de enseñarlo Pues ahí tenéis mi opinión Chicos Sobre la pregunta Espero haberos Satisfecho Con mi respuesta Gracias